Yo quiero hablar un poquito acerca de la paz, ya que pienso de que la paz es muy importante, ya que hemos venido sufriendo. Yo vengo de una tierra muy afectada, que me hace una brava. ¿Quién más que yo que he vivido eso? Pienso de que la paz, el único que la puede dar es Dios. Y si Dios ha puesto un representante para que nos represente, y si es el presidente el cual Dios ha escogido para que nos represente y nos traiga la paz, entonces que así sea. La verdad estamos muy agradecidos con usted por eso.